Música Hola amigos de Buen Plan, estaban esperando una temporada llena cargada de cosas nuevas, cultura, música y algo más Pues lo pueden encontrar acá todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche, se van a enterar de todo lo que pasa en el tema cultural de la ciudad De arte, música, teatro, todo lo que pasa en la ciudad en el tema cultural Meli, contármelas que vamos a traer nuevas secciones, nuevas cosas interesantes que no los van a dejar despegar ni un minuto de este programa Nos pueden buscar por nuestras redes sociales y nos pueden escribir por el hashtag de Facebook como yo veo Buen Plan TV En Facebook, en el fanpage aparecemos como Buen Plan, allí directamente se pueden encontrar con toda la información cada minuto de lo que pasa Soy Alexandra Moncada Yo soy Melisa Castro y no olviden que todos los miércoles aquí a las 7 y 30 de la noche Con repetición los domingos encontrarán lo mejor de un Buen Plan Música Bueno pues si Meli, decidimos venirnos a darnos la pasadita, esta exposición se llama Expo Tropical Y trae las mejores flores del país A propósito Meli, andamos con un encargado de acá de prensa del Centro Comercial Unicentro Luis Miguel Orrego nos va a hablar un poco acerca de esta exposición Y que ustedes se animen para que vengan y nos visiten Bueno, 150 años y muchas razones para gritarte Quiero Pereira Es la campaña del Centro Comercial Unicentro en el mes de agosto Como ustedes pueden ver, tenemos unas letras gigantes en la entrada Donde las personas de todo el Triángulo del Café y personas de todo el país Han pasado a dejar su mensaje alusivo a Pereira Hemos visto mensajes muy bonitos, mensajes muy positivos hacia la ciudad por estos 150 años Han escrito en estas letras personas de Argentina, de España, de Estados Unidos y obviamente pereiranos Entonces la campaña ha sido todo un éxito Iniciamos con estas letras gigantes y en 3 días se llenaron de mensajes Y el Centro Comercial debió habilitar los muros de los lados para que las personas siguieran dejando sus mensajes Esta campaña ha sido un éxito en redes sociales Muchísimas personas tienen esta foto en su Facebook, en su Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, en el PIN Y la campaña ha sido un éxito total en Unicentro Pereira ¿Las letras de qué materiales han hecho? Son letras que están hechas en acrílico, son letras de 2 metros Tienen unos soportes porque las letras han estado bajo la lluvia, bajo el sol, bueno, han resistido Y la verdad es que todos los pereiranos de manera muy cívica se han acercado a dejar sus mensajes Y se han tomado muchísimas fotos y hoy en día podemos decir que tenemos una campaña arrolladora acá en el Triángulo del Café ¿Hasta qué día más o menos tendremos ya esta asociación de estas letras? Las letras gigantes en Unicentro Pereira van a estar en la entrada número 2 hasta el sábado 31 de agosto Pero el viernes 30 a las 5 de la tarde estamos haciendo una convocatoria Para que muchísimas personas se acerquen porque vamos a tomar una foto con muchísima gente La idea es que a las 5 de la tarde se hagan presentes en la entrada número 2 Y vamos a tomar una foto con la mayor cantidad de gente que quiera asistir Y quiera tener una foto de recuerdo en las letras de Te Quiero Pereira Bueno, pero no solamente tenemos esta campaña sino que también tenemos una exposición muy linda Sobre flores, Expo Trópica, cuéntanos un poquito sobre ella Expo Trópica 2013 está este año en el Centro Comercial Unicentro Va a estar hasta el 1 de septiembre Es un evento organizado por Azocol Flores Y Unicentro Pereira es el lugar donde hay más de 35 mil tipos de flores Unicentro está convertido en un hermoso jardín impresionante En diferentes espacios del Centro Comercial Hay flores, hay follajes, hay viveros, hay exhibición comercial de las flores más bonitas de todo el país Y es una gran actividad que está convocando a toda la familia Hemos tenido un gran cubrimiento de todos los medios Inclusive a nivel nacional y Expo Trópica se ha convertido en el plan familiar para estos días acá en Unicentro ¿Cuáles han sido las flores más llamativas para la gente? Sin duda alguna los anturios, las rosas Han sido flores muy destacadas porque en esta parte del país se producen flores Y se produce material muy interesante porque tenemos grandes cultivadores Entonces ese tipo de flores han sido las más llamativas Y obviamente también las personas aprovechan y se toman una foto al lado de su flor o al lado de su planta preferida Y queremos invitarlos para que vengan hasta el 1 de septiembre, domingo Para que sigan disfrutando de Expo Trópica 2013 Tenemos que contarles a todos los televidentes que el próximo 31 va a haber la cabalgata Lo que siempre también esperan para fiestas y todo Hay que tener un buen equilibrio, parte de cultura y parte también como de música y diversión No sé si se va de remate Y entonces, hoy vamos a ir, vamos a ir juntas Claro que sí Vamos a estar presentes Y bueno Meli, a propósito también tuvimos hace poco lo del Festival Gastronómico Claro que sí, el viernes estuvimos en el Festival Gastronómico en la Plaza de Bolívar Donde hubo una demostración de comidas espectacular Incluyendo la empanada de cebolla que se comió Jorge Sí, quedó como el pobre tra... Y también teníamos por ahí alguien que iba probando en cada stand Eso mejor dicho, hubo de todo Pero no podemos olvidar también que este Festival Gastronómico estuvo acompañado por el grupo de Salsa de Lirio Espectacular Sin palabras, nos dejó sin palabras Porque además eran unos muchachos Inclusive había un niño muy chiquito que estaba bailando y eso era una cosa impresionante Siempre hubo mucha gente, casi que no pudimos ver Nos tocó montarnos por allá en sillitas y todo Pero de verdad fue un espectáculo de cultura lleno de comida y buen gusto No hay que olvidar que también estuvo el grupo Arabella Que bueno, hizo una presentación magnífica y estaba animando al público así muchísimo Y los globos, que además se quedaron atorados en los árboles de... Eso hay una buena historia, Meli se quedó con ganas de un globo Por si ustedes le quieren regalar un globito, no sé Ahora que se encuentren por ahí, que se lo manden, ¿cierto? Claro que sí, me lo pueden mandar La Plaza de Bolívar fue testigo de un espectáculo lleno de colores, música y buena comida Fue así como se llevó el Festival Gastronómico Internacional Dentro del marco cultural de los 150 años de Pereira La excelente decoración y logística hicieron de una noche típica pereirana algo mágico e inolvidable Las carpas fueron ubicadas alrededor de la plaza, ofreciendo una comida exquisita y variada De igual forma, se hicieron presentes diferentes actos culturales Entre ellos el Cuarteto Instrumental Becao, la Orquesta Nuevo Sol y el grupo coreográfico Arabella Cabe destacar que este último prendió la noche, animando a grandes y chicos Pero sin duda alguna, el show central del evento fue los excelentes bailarines del grupo Delirio Que llegaron desde Cali Ellos lograron formar una combinación de salsa, circo y orquesta Que logró dejar a los espectadores deslumbrados Fue una noche bellísima, cargada de cultura y sabores El clima ayudó mucho para disfrutar al aire libre de un evento Que quedará grabado en la mente de los pereiranos Bueno Meli, usted ha ido hace poco, ¿qué tal le parece el Bolívar desnudo? El Bolívar desnudo, a pesar de que se demoraron mucho para entregarlo Realmente quedó muy, muy, muy bonito Bueno, pues tenemos una exposición que nos recuerda al escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancur en el Consejo de Pereira Estuvimos viendo algunas de las monumentos Exacto, algunas de las esculturas que hay en el Consejo Municipal ahora Acá en la ciudad de Pereira Estarán hasta el 30 de ese mes con guía Y pues el resto del mes de septiembre sin guía Pero tienen que ver esas esculturas, son espectaculares De hecho en la entrada hay una de John Lennon Espectacular Este escultor se caracterizó siempre por hacer algo melodramático Y hacer esculturas grandes en bronce Nada más tenemos al Bolívar desnudo Entonces, sí, podemos invitarlos No se pueden perder esas posiciones Excelente, tienen que ir Autor de obras tan importantes como El Monumento de la Raza que está en Medellín El Bolívar Cóndor de Manizales Los conocidos lanceros del Pantano de Vargas en Paipa Y nuestra queridísima escultura del Bolívar desnudo Por eso, como conmemoración a los 150 años de la ciudad El Consejo de Pereira hizo a un lado su espacio político Para darle un regalo cultural a la ciudad Con una exposición del maestro Arenas Betancourt Que consta de nueve esculturas Una en bronce y ocho en fibra de vidrio También hace parte de la exposición Dibujos impresos en lona que realizó durante su secuestro E igualmente una exposición de fotografías Que muestran la llegada del Bolívar desnudo A la ciudad hace 50 años Y con todo esto decimos Rodrigo Arenas Betancourt Para siempre Bueno gente, bienvenidos a esta sección Clásicos Inmortales Una sección donde pueden encontrar toda la información Acerca de la música de los artistas Más influyentes del siglo pasado Desde los años 50 hasta los años 90 Esta semana estuvimos en el Consejo Municipal Donde vimos una escultura de John Lennon Y eso nos inspiró para hacer precisamente Esta sección hoy acerca de John Lennon Hace mucho estaba viendo una película Una de mis películas favoritas Que se llama Las posibles vidas de Mr. No Body Y una escena me recordó mucho la infancia Precisamente de John Lennon Cuando le tocó enfrentarse A esa traumante situación De tener que elegir Entre quedarse con su madre O quedarse con su padre Ante su divorcio Entonces La situación fue que John se quedó con su padre Pero apenas su madre abandonó la escena Pues él salió corriendo detrás de su mamá Luego de esto Pues su mamá Entregó la custodia De su hijo A su hermana mayor Pero Lennon siempre fue más que un artista Porque él siempre se conectaba demasiado Con el común de las personas Nunca escondió sus sufrimientos Ni sus problemas familiares Y siempre mostraba más esa parte humanística Y los problemas de la sociedad Y hay que rescatar por demás Que él tocó temas que en los 60 Serían bastante emblemáticos Como la parte política Y la parte religiosa Lennon fue asesinado El 8 de diciembre de 1980 Y hoy más de 30 años después Sigue estando vivo En el corazón de los rockeros Y los amantes De la buena música ¡Gracias! 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 Bien, recuerden que estamos desde el centro comercial Unicentro En el marco del Sesqui Centenario de Pereira Aquí estamos viendo la exposición de flores De diferentes tipos de flores que tenemos Por ejemplo acá en este local Diversidad de colores De flores De olores Por ejemplo los aromas de las flores son espectaculares Aquí les saco mi lado más tierno Acá con la florecita Pero bueno a mí no me luce Así que se la va a regalar a mi compañera ¡Ay! Mejor dicho Ya estamos de ternura Esto ya va de muerte lenta Bueno Meli Gracias a estas flores Nos podemos inspirar un poquito ¿No? ¿Qué tal para uno enamorar? ¿Apoyados con el tango? ¿No? Bastante sexy Algo romántico ¿No? Bueno pues en Pereira Se vivió en este Sesqui Centenario Un espectáculo de tango increíble Sí, eso me interesa Además la ganadora fue Marian Mondragón Eso fue Mejor dicho Nos dejó sin palabras Y la canción que interpretó fue Sin palabras Y precisamente nos dejó sin palabras Porque canta espectacular Mejor dicho Estas flores que hay atrás Se le quedaron cortas Con la presentación Que esta manizalita hizo Y la canción que nos uniga Y la canción que nos uniga Y hoy sé que es curuel Brutal quizá el castigo que te doy Sin palabras Sin palabras esta música Veríjate Donde quiera que la escuche Tu traición La noche más absurda Y el día más triste Cuando estés tiendo Siento cuando llores tu ilusión Perdóname Y el día más triste Dios Quien quiso castigarte a mí Si hay llantos Que puedan verse y nacer Si estas botas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que habrán vida de una historia Son su primer